Entiende que aunque quiera perdonarte No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya no siento, ya no veo y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Dicen que es difícil encontrarse Un amor honesto y entregarse Yo te di mi corazón y lo rompiste en mil pedazos Es por ti Es por ti que yo lo vuelvo a enamorar Eras mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Empezar ¿Qué haces Oír Oír Por ti No Todo